observemos en esta moto qué curiosidades encontramos en esta ocasión sacamos la varilla de aceite y nos damos cuenta que le dieron soluciones prácticas ahora sí colocamos su lugar y verificamos qué más encontramos en esta moto a ver pasamos la cámara hacia adelante donde está el motor verificamos por aquí a ver a ver a ver mira lo que encontramos a cable de cambio con su candadito vamos a colocar la luz para poder observar mejor ahí está para salir del apuro lo han puesto cable y su candadito son soluciones para salir del apuro lo ideal es colocarle funda nueva eso sería todos amigos espero que le haya gustado este vídeo no olviden dejar su me gusta y por supuesto suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto